Se incrementan los casos de hepatitis en niños de primaria y secundaria, así lo confirmó AB15 Noticias, la epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria de los Servicios de Salud de Zacatecas. Tenemos el brote de hepatitis tipo A, es una hepatitis que nos afecta principalmente vías digestivas y ya está la alerta, nosotros estamos trabajando también con el municipio, hicimos ya dos reuniones, vamos por la tercera reunión, donde nosotros tuvimos un compromiso como jurisdicción por parte del área de epidemiología, el área de promoción de la salud y regulación sanitaria y por parte del municipio, el departamento de sanidad está trabajando conjunto con nosotros, estamos haciendo actividades de pláticas a las escuelas afectadas y a la periferia, si tengo una escuela afectada, veo que escuelas hay también alrededor de esa escuela y la trabajamos también, no estamos esperando a que se presenten casos de hepatitis, las pláticas son dirigidas a padres, a profesores y a los alumnos, por parte de regulación sanitaria nos hacen el favor de verificar baños, tinacos, cisternas, de dónde llega el agua y los bebederos, por parte del departamento de sanidad, los puestos ambulantes que están alrededor de las escuelas y por parte de promoción de la salud, las pláticas dirigidas a estos tres grupos que le comentaba y por parte de epidemiología pues hacer el seguimiento y hacer de donde nosotros tengamos casos coordinar estas actividades. Esa no mano boca, muchas de las veces van al baño, vemos que sobre todo los niños van al baño y no se lavan las manitas, se limpian y probablemente el virus de la hepatitis lo lleven en las manos, agarran el lonche, se lo comen y ahí se contagian. Entonces es por eso que nosotros estamos viendo la situación de los bebederos y el hecho de que también tengan el agua disponible para el lavado de manos. Una de las actividades que nosotros estamos realizando es el lavado de manos, nosotros estamos apostando por esta actividad. Yo creo que no solamente en el periodo de la influenza es donde nosotros vemos los casos que disminuyen con el simple hecho de lavarse las manos. También para enfermedades digestivas lo estamos proponiendo. Tenemos casos en todos los grupos de edad, pero el mayor número de casos los tenemos en grupos escolares, primarias y secundarias. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, M15 Noticias.